¿Debo asumir que esta es una visita diplomática? En cierto modo. Tengo una oferta para usted de mi gobierno. Lo único que quiero oír de su gobierno es que mi hermano viene hacia aquí desde Miami. No va a venir. Pero si accede a ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado, puedo garantizarle que no estará encerrado más de 15 años en una penitenciaría federal de su elección. ¿Realmente es tan ingenuo o es que está desesperado, comandante? O tal vez, señor, simplemente le he vencido. He cambiado un marine muerto por un agente del Departamento de Estado. Y usted dice que me ha vencido. Dentro de unos minutos tendré a Webb en mi poder. Los agentes dobles acaban siendo agentes triples, señor. Ahora Rincón vuelve a trabajar para nosotros. No contestará el teléfono. Dile al piloto que se prepare. Sí, señor. Creo que miente, comandante. Pero sea como sea, alguien va a morir. Maldita sea Pruebe, señora Vamos, marines, deprisa ¿No le enseñaron a comprobar la gasolina en la Academia Córdoba? A paso ligero, aún falta un kilómetro hasta la plantación Vengo a buscar al americano Ahí está Dame la llave Venga El Estado ha probado el canje, lo sabía, sabía que lo harían El comandante Rapsa ha enojado mucho al saber lo de Norbert No podía decírselo, lo habría canjeado por el marine muerto Mejor que lo canjeen por usted, ¿eh, señor Cue? Creo que no se puede comparar a un marine muerto con un agente especial del subsecretario de Estado, ¿no cree? No, 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 desde luego Sígame, por favor Rece para que lleguemos a tiempo Ya lo hago, señora Señor Webb Es el comandante Rapsa y los marines Llegan pronto Vete allí Moveos Sujetarse Tranquilícese Solo llegan un poco pronto No, esperad Es el helicóptero de Estruga Tranquilos Llevaoslo Eh, oiga Usted y yo tendremos que hablar cuando volvamos a la embajada, señor Y a darme el tránsito